Bien Entonces vamos a analizar Desde el TradingView Entonces En lo personal solamente necesitamos Para Spike Cualquier indicador O sin indicadores Como ustedes lo quieran hacer Los que quieran operar de esta forma Con el tema de las medias móviles Entonces se vienen Para acá Con ese indicador Y van a buscar un móvil A ver Este que está acá Dependiendo de la cantidad de medias móviles Que hayan utilizado Dos, tres, cuatro clics Depende de la cantidad Yo utilizo tres, entonces le doy tres clics Y miren que Acá me van a aparecer mi costado Izquierdo de TradingView ¿Cierto? Ahí van a aparecer Entonces Esto es configurarlas A la A mi necesidad Según mi necesidad Yo las configuro Acá está El botón de configuración Le dan clic allí ¿Listo? Ahí van a colocar Los periodos que yo utilizo Yo utilizo Tres periodos Doscientos Cien y cincuenta Usted puede utilizar el periodo que desee ¿Listo? Esto va a aplicar para cualquier medias móviles Y de cualquier periodo Lo demás lo van a dejar así Y acá con ese tipo de medias móviles Vamos a colocar M ¿Listo? Si estuviéramos en el TradingView En el MetaTrader ¿No? Colocamos las M's De forma simple ¿Listo? Aquí ya nos quedan simples En estilo Si trabajo con pantalla clara O sea, es decir Con blanco de fondo Entonces colocó un azul oscuro Y la doscientos La dejó De forma más gruesa Si, miren Ahí le dejó De forma más gruesa Ya se está reaccionando Re duro Se crea Crescientos Se ingresaron Van re bien Van re bien Se ingresaron Allí Rico Está pero Ni nada Como tomaron A esa fuerza Está muy brutal Muy brutal Ese rompimiento Lo que me hizo en la tarde Lo que me hizo en la tarde Lo que me hizo en la noche Vean Está tan rico Se índice Ah Creo que yo le metí suavecito Va a ver Le metí un poquito más ahorita Lo que me hizo en la tarde Lo que me hizo en la tarde 7 horas de salida. Nos merece 77 puntos. Más de 100 dólares. Rico. Rico, rico. Entonces colgamos la 200. Configuración. Venimos y colocamos la 100. En el tipo de vela. Una misma. Y acá, esto lo pueden quedar como, lo pueden quedar así en 9. No pasa nada. El color lo utilizo acá un moradito. Y le coloco un grosor más, un punto menos, al de la 200. Le hago así, número 100. Ema. Listo el color. Y el grosor este. No lo coloco grueso, lo coloco acá en el medio. Y lo voy a quedar ok. Ahora la 50. Entonces la 50. Configuración. El let's. Coloco 50. Ema. Coloco un amarillo. O si no logro bien un amarillo, entonces coloco un naranja. Y lo coloco como el más delgadito. Y listo. Ahí ya. Esto mismo se puede colocar en Meta3D desde el computador y en el celular también, sin ningún problema. Ya con esto, yo salgo en propias conclusiones. Si queremos colocarle un RSI, un estocástico, otra, podemos colocarle más D. A ver, podemos colocar un más D. Le podemos estar reaccionando re duro. Ay, pues aquí ha hecho un Spice más duro. Pero bueno, igual sirve. Vamos a que se alargue más. Listo. Hasta ahí, ¿cómo van? Tenemos el 3D View suavecito. ¿Sí? A mí por lo general no me gusta las líneas que se forman acá de fondo. La cuadrícula, a mí no me gusta. Para que le quiten esa cuadrícula, tiene que ir acá a configuración. Le dan acá a la apariencia. Y acá donde dice horizontal y vertical, miren, ¿sí? A vos se le van a aparecer estas cuadrículas así. Bueno, ni tan gruesas, ¿no? Nada que se dé como algo un poquito sobre. A mí generalmente no me gusta. No me gusta. Entonces, igual tampoco las utilizo. Entonces, yo lo que hago es quitarlas. Y así trabajo con el gráfico más limpio todavía. O le dan clic derecho y le dan acá a la configuración como les quede mejor. Si desean guardar esto, simplemente se viene acabado de hacer el C. ¿Sí? Y le colocan método EMA. Método para que se acuerden. Método EMA. Espada. Así. ¿Vale? Para que para que ustedes hagan esto más tarde o día de mañana, ya que están montando las medidas móviles desde cero. Ahora, tengo que estar montando desde cero. Simplemente se lo guía en su trading union. Y acá, él no va a cargar la búsqueda. Yo tengo todas las análisis que tengo. Todas las análisis que usted quiera tener, acá los guardan. Aquí, por decir, ojalá, es que a mí no me quedan guardados. Es porque deben dejar un correo en el Facebook ahí lo guiado en su cuenta de Google, su cuenta de Gmail. Y ahí le va a quedar cargadito. Todo lo que usted quiera guardar, ahí está. Mi recomendación, no se llenen de tantos indicadores, no se llenen de tantas plantillas. Mi recomendación. Si va a tener uno con un indicador que sea de apoyo a su análisis, porque realmente el mejor análisis son las velas y ya. Estructura del mercado, las velas, para mí lo mejoró el 120.000. El que tenga sobre estructura del mercado, va bien. Soporte, resistencia, rendimientos, un suinalcista, bajista, un agotamiento, una indecisión, un impulso, va re bien. Si tampoco hay tanta teoría. Listo. Conquieren el chat, un 5 en el chat si todos van a ir. Si ya todos en su 3D in view, tienen las 3 medias móviles. Y la vamos a sacar mucho, mucho, mucho provecho, mucho provecho a esas 3 medias móviles. Entonces, listo. Listo. Bien. Ahora, hay personas, lo hago, lo hablo general. pues, les digo, muchachos, ustedes pueden operar cualquier tipo de medias móviles, cualquiera. Y esto lo he dicho en todos mis videos y en las grabaciones que ustedes se ven, siempre que me hacen las preguntas de qué tipo de más que relaciona más, en cualquiera, en cualquier periodo, en cualquier periodo. Si usted se ha visto mi contenido de medias móviles, cada vez que va a hacer esa pregunta, vuelvo y digo, ustedes pueden operar cualquier tipo de periodo y cualquiera se la va a respetar y en cualquiera le puede ser que aprovecho, en cualquier tipo de. Esa pregunta ya se la dije al principio, las medias móviles que yo dices son medias simples, eso también quedo ahí ya grabando también, se entiende bien. Medias móviles simples, listo. Hay ratos nomás que las 300, ah, pues papi, los rompan nomás, durísimo, duro, bueno. Listo. Entonces, las personas, gracias a Dios, como te digo, tenemos varias compañeras en el equipo, entonces, de cada uno de ustedes nosotros aprendemos. Hay personas que les gustan, a ver, lo que vamos a hacer ahorita, funciona mucho a un minuto, ¿cierto? A uno o cinco minutos. Que les saquemos mayor provecho a uno y a cinco minutos no quiere decir que ustedes siempre tengan que ver el gráfico a un minuto. Hay momentos, casi que por obligación, tienen que verlo a 15, a 30, a una hora, a dos horas, a cuatro horas, a ocho horas, importante en un día. Listo. súper importante. Que usted sea una persona que le quise tomar todo tiempo, operaciones de minutos, no quiere decir que usted no tenga la necesidad de observar el gráfico en altas temporalidades. Mi recomendación, háganlo. ¿Por qué? Porque las temporalidades altas le van a mostrar de forma más adecuada, más inteligente, le van a dar mayor información de lo que el índice está haciendo. Créame que la persona que está acostumbrada a un minuto y tiene una SPI en el CRAS, Créame, Créame que el 100% que haya tomado una SPI en el CRAS 300 a temporalidad de un minuto, no sabe qué va a ser índice. Son los que me están preguntando en esos momentos si el índice va a seguir bajando. Son ese tipo de personas. El que haya tomado una SPI por aquí y se esté preguntando si el CRAS va a seguir bajando, ese tipo de persona que siempre tiene la cabeza metida a un minuto. Porque si tomara la molestia o aprendiera a mirar o solamente por curiosidad aprendiera y viera el gráfico en temporalidad de horas se da cuenta que esta vaina va a caer, va a caer duro y no tendría que estar preguntando si va a que romper. De una vez el índice le dice, el índice le dice a ustedes hasta dónde va a bajar. Se no tiene que preguntarse a nadie. El índice le dice, hey, voy a bajar hasta acá. Voy a subir hasta acá. Él le va a decir de acuerdo a la fuerza que él lleve y de acuerdo a la estructura de liquidez que él lleve. si usted es una persona de esas que todo el tiempo está mirando a un minuto y toma decisiones a un minuto yo lo invito hoy y tome la molestia de indagar a mil horas. ¿cómo no lo está moviendo en esos momentos? Mira que yo estoy tomando entradas a un minuto y tengo el gráfico de una hora. Si necesidad de venir a un minuto yo puedo decir que voy a vender acá. ¿Por qué? Porque yo sé la fuerza con la que está trabajando en esos momentos el crash en 300. Yo sé que me está rompiendo soportes. Me hace patrón de continuidad. Fuerza bajista. ¿A qué más le puedo pedir yo? Alí. Tenemos fuerza bajista en esos momentos en el crash y tenemos patrón de continuidad bajista. ¿Qué más le pido otros al crash? Vender invertir en venta muchachos nada más. Tengo veras de decisión sí una de las cuantas tiene más tiene más de 5 tengo patrón de continuidad uff orado patrón de veras las tengo sobrado mire acá están vamos al gráfico una hora tengo veras de decisión tengo una dos tres veras fuertes decisión esa no tanto la que se nos es bastante fuerte la anterior de las de las ocho más fuerte todavía tengo patrón de continuidad uff ahí está ver ahí está vender no hay de otra vender muchachos rompimiento mire que en ese tipo de entrada se está integrando todo chinga porque pues le va a servir de ejemplo cada vez que un crash o un volátil o un steel la casa estructura o si esa que tiene que vender vender y para comprar hanner volteamos el gráfico y no vamos a comprar el mismo gráfico por dar cuenta que esta misma estructura está hacia arriba listo creo que como se va a resolver la duda de cada uno de ustedes para antes de tomar spy que tenemos que tener en cuenta listo vela día siempre se lo he hecho y se lo he recomendado vela día vela día para tomar ventas o compras en este caso nos interesa es una vela de gestión bajista entonces esta vela yo tengo que identificarla no sé por qué se está desempocando la verdad esta vela si yo quiero vender sin ningún problema tengo que identificarla en 24 horas en 8 horas pero tengo que identificarla persona que no identifique no va a poder tomar una tendencia fuerte siempre están tomando una spy para resultar ahora si usted quiere tomar una spy y luego otra spy bueno ya es tema suyo pero si usted se acuerda que se toma una spy y que y que le explote grandísima grande grande y que usted ya toma esa spy para que se caiga en temporalidad exacta tiene que identificar ese tipo de velas identificaron si estás acá o aquí vas a identificar vas a tomar una spy y al ratito la otra y al ratito la otra ¿por qué? porque estás en indecisión estás en una tendencia neutra entonces entra en un periodo de rango o en consolidación entonces si usted quiere tomar una spy y que esa vaina de 2, 3, 4, sequías o hasta más o si usted dice bueno toma esta spy la voy a cerrar no la cierre porque usted sabe que es una vela fuerte de decisión una vela de 4, 8 horas de un día de decisión ¿sí? de continuación esta vela que se nos está formando es una vela fuerte de decisión fuerza bajista como tenemos una fuerza bajista pues nos da la oportunidad de nosotros estar vendientes de todos los estilos de todas las formas de la temporalidad todo lo que sea de 24 horas para abajo usted venda con la mayor seguridad esto está propósito que se pongan a lotar y demás ¿no? pero si tienen esa gran esa gran información que está en fuerza ahí está es decir ya tienen una dirección de vela ya usted se montó en el carro ya usted se montó en la moto y ya sabe para dónde agarrar ah bueno vámonos de bajada hoy no vamos a subir y no vamos a estar dando vueltas a la manzana hoy vamos a estar bajando estamos surfeando estamos en tremenda bajada no se le quiere decir pero ya tiene una dirección de vela es bajar es ventas miren todo lo que implica tomar las espayas ocho horas lindo una vela fuerte bajista cuatro horas esta vela cuatro horas se acaba siete a once se acaba a las once de la noche esta vela yo lo coloco acá de probabilidad de cuatro horas se acaba en una hora con treinta y cuatro minutos se acaba dos horas tenemos vela de siete a nueve es decir esta vela se acaba a las once porque esta nació de siete a nueve y esta de nueve a once vámonos a una hora ah bueno estamos con una hora igual tenemos que nos caer listo miren a una hora llegó a ese punto máximo para que subiera más sí pero bueno llegó hasta ahí listo y aquí le voy a dar un tip bonito un tip muy bonito y vamos a decir es que yo lo estaba esperando en el cuatro mil trescientos en el cuatro mil treinta la mayoría lo estaba esperando digamos que acaban en el cuatro mil treinta en ese triple techo el tip pasa que nos reaccionó antes miren nos reaccionó Hanner nos reaccionó ya le digo en el cuatro mil doce Hanner nos reaccionó antes ¿qué hago cuando una temporalidad de una hora cuatro horas me reacciona antes cuando me reacciona antes en una temporalidad alta tienen que venir estas temporalidades menores si ustedes quieren ¿no? si no quieren si no quieren dejar que se le vaya el treinta tienen temporalidades menores y buscamos una reentrada en temporalidades más pequeñas al de una hora al de dos horas cuatro horas listo ya le digo cómo lo vamos a hacer listo ¿aquí por qué estamos pendiendo muchachos? porque le está rompiendo efectivamente le está rompiendo ese alto lo rompió esa zona que le costaba liquidarla ya la liquidó prácticamente y y ahora estamos estamos esperando que la vela de nueve a diez se venga a romper esta toda esta zona acá ¿dónde la rompa? pues ya esperaremos esta zona que nos llegue hasta aquí o inclusive hasta acá como yo sé que él va a retroceder con el matiz no podemos dar cuenta ya lo colocamos el matiz podemos mirar si con el matiz se está retrocediendo fuerte bueno o me traigo el fibonacci ahí hasta por ejemplo trae el fibonacci los trazos de arriba hacia abajo recuerden que de arriba hacia abajo es para compra pero estoy observando que justo justo me está haciendo una reacción ¿en dónde? ¿en dónde está reacción? o que lo trascende de arriba hacia abajo arriba es para la información la información es para la información ¿sabes? vamos a ver que es en los comentarios 50% hay como tras el Fibonacci está para ventas o está para compras como está trazado está para ventas o está para compras está para compras o está para ventas bueno porque el que haya pensado o el que haya dicho que para ventas para ventas tiene que ir a ver el material de la sesión de Fibonacci listo para compras para compras agarramos para compras agarramos el swing alcista con el retroceso el swing alcista con el retroceso swing alcista listo entonces como yo veo que me está dando una respuesta acá en el 50% asegura los que quieran listo asegura ganancias igual hasta el momento ha dado un buen un buen profit mire que ha bajado casi 300 puntos bueno pongámosle 300 puntos a a un lote pues son 300 dólares cierto a 0.50 pues son 150 dólares no son nada malos sirve listo y si rompe pues seguimos vendiendo no pasa nada yo esperaría que nos diera respuesta mínimo hasta esta zona hasta acá poco más de 60000 por ciento esperaría yo que nos dé respuesta listo bien ahora va a ir para este gráfico listo vamos a colocar acá los gráficos de 4 horas en temporalidades de 4 horas ahí como yo sé que el índice está en una fuerza bajista o está en un rango o está en el chista para definir si está bajista si está bajando este muchacho simplemente con trazar obtener las 3 medias móviles es suficiente es suficiente gracias en esto cuando las velas están por debajo de las emas tiene una fuerza o una tendencia bajista acá fue la tendencia acá ya está en la distribución pero es una distribución bajista acá estamos esperando dos momentos que nos rompa la distribución ya sea hacia la alza a buscar más a recuperar la liquidez o rompa la distribución a seguir con su fuerza bajista si estamos en un crash pues nos conviene que vaya a ser alza pero si estamos en un steel si estamos en un yule o en un gratis no importa si en el agarre porque no hay problema de comprar y vender en ese índice continuo en el crash sí en el crash yo recomiendo que venda por tema del riesgo beneficio para mí le va a dar más de provecho sin tanto riesgo operando a favor de las espadas para mí ese es el primer tip listo el segundo tip mire que la caja venía presentando todo un tema de acumulaciones vea ese rompimiento tan hermoso eso fue aquella eso es el rompimiento 24 abril hermosísimo vea como rompió toda esta zona vea vea como rompió toda esa zona y mire tan lindo como viene respetando a ver esto es esto es por regla general no les puedo olvidar y eso está en los videos de medios grabados todo lo que sea crash nosotros lo vendemos generalmente lo hacemos así esto es para ventas o como lo hago yo pues los boom los tomo para compras y ya cualquiera lo que es el steam lo que es un yun lo que es un volatil lo agarro ya sea para compras o para ventas por ver digo acá está en una distribución si nos llegas a romper la distribución y yo estoy en un steam en un volatil o en un yun compro sin ningún problema pero si soy un crash y me rompe la distribución alcista yo les recomiendo que no compren yo les recomiendo que no compren hay compañeros que si lo hacen pero si está muy negociado el tema no lo haga si es un crash y está subiendo déjalo que suba busque más liquidez y acá preparamos ventas o si nos rompe la distribución que sería lo más rico para todos nos rompe acá la distribución pues seguimos vendiendo él está cerca de los precios históricos otra miramos el histórico venta de crash porque está cercano al precio histórico en un momento listo el índice la semana nos dice si está bajista o alcista como sabemos que también está en rango en temporarias altas o en acumulación cuando está en acumulación las medias móviles se hacen en la mitad o en el centro de las velas vean espero que está llegando el histórico vamos colocando acá el histórico ya les digo cuando es que hay un montón de líneas el histórico fue en el 3226 el histórico de ventas hace tres días estuvo a punto de tocarlo estuvo bastante cerca de tocarlo el único histórico de ventas creo que fue en noviembre anoritar febrero 14 de febrero el último histórico de ventas en el 3200 listo el class 500 hace poquito el primero de mayo también nos hizo un histórico de ventas el class 500 bien y miren esta estructura tan hermosa amigos es una estructura muy muy hermosa acá tenemos toda una zona de resistencia es normal que la haya reaccionado en esa zona tenemos una zona de soportes una zona más baja que él venga hasta acá y no rompa esa zona no es tarea fácil porque recuerden que si él llega y hace eso él estaría llegando a los históricos de ventas que es el 3200 tampoco es que romper tan fácil hizo el class 500 el class 500 rompió históricos de ventas tomó histórico de ventas y se devolvió a buscar maliquiesto listo va a colocarlo acá a una hora que lo que teníamos hace ratito y miren acá todo esto es fuerza bajista o tendencia bajista ¿por qué? porque está por debajo de las medias móviles acá está en rango o está en distribución ¿por qué? porque está en el medio de las medias móviles así que está en el medio amigos solamente que esta 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 distribución o ese rango nos favorece mucho en el class ¿por qué? porque viene de una fuerza bajista él viene de esta por nueve él viene de una fuerza bajista ¿cierto? ahí creo que es racho ¿no? sí 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 ahí está rachionando otra vez ajá cerca de la de más 50 está rachionando lindo lo estoy por acá lo estoy mirando acá él viene una fuerza bajista y luego está haciendo una distribución ¿sí? lo bueno de esa distribución porque le digo es que si no llega a romper el no llega a romper el testeo de soporte sería mucho mejor es mucho más interesante ¿por qué? porque él continuaría con su fuerza vista entonces cuando se les presente esto amigos ustedes acá tienen ventas aquí aquí tienen más ventas aquí tienen más ventas aquí tienen más ventas se hace el rompimiento tienen más ventas y aquí pues más ventas miren todo lo que conlleva para mí estar en España ¿por qué les hago esta aclaración? porque es que muchos piensan que solamente es que toque la EMA y ya y me sale o que me llegue un precio de patrón N y ya que me sale no no amigos porque ustedes tienen que buscar la estructura del índice donde mayor le saquen provecho donde esté la mayor efectividad del índice no es porque hizo la N y ya porque sí o porque tocó la EMA y ya porque sí muchos compañeros están allí tomando SPY pero la crítica al azar ahora aquí quiere tomar SPY al azar pues que lo haga no pasa nada pero luego que no nos escriban que el tema que el tema de las SPY no se les da que no les da el tema de las EMA claro uno mira el gráfico y está en un CRAS 300 y el CRAS 300 con tremenda fuerza autista un ejemplo está por encima de las medias móviles dice que la hecha rompimiento de medias móviles ¿cuándo van tomar ustedes una SPY? nunca entre 1681 de 1681 de 1681 ¿de cuál es? ¿de este? bueno igual hay la manera botica de esa estructura es una estructura bastante sencilla listo ahora ya si tengo claro lo que está sucediendo en minutos entonces vamos a venirnos a un minuto o a cinco vamos a quitar esto de acá y esto de acá miren hoy en la tarde cuando el índice esté así a un minuto o a cinco en esta zona es bastante difícil y es donde algunos se meten de cabeza a tomar SPY con la SEMA aquí no les va a servir no les va a servir tienen que esperar que ella se meta que ella rompa la media móvil cualquiera de las tres con cualquiera de las tres ustedes pueden operar si quieren colocar una media móvil coloque una sola coloque 10 20, 30 no importa pero que usted conozca el movimiento pero miren que entre las cinco y seis de la tarde ya entra en este rango de probabilidades cortas y ese rango define la tendencia siguiente hay hasta incluso de más y más y miren que después de ese rango o sea la verdad que lo tomó aquí o aquí o aquí ganador muchísimo yo sé que yo me paro en el computador me paré como a la silla y vean todo lo que hizo bien ¿qué tiene que esperar usted amigo? eso está hasta con dibujos y todo explicado tiene que esperar que haya una vela SPY que perfore que rompa la media móvil tiene que romperla sí o sí porque cuando están acá sí no nos sirve tiene que estar una que rompa la media móvil y esa que rompa la media móvil nos va a generar una, dos, tres velas tres cerquita de las emas y va a continuar con su fuerza con su fuerza bajista acá había una muy buena explosión 60 puntos y la más chimba la más genial de todo pues miren ese retroceso que hace él miren que viene romper las emas hace el retroceso y va y busca las medias móviles miren que acá no hay respuesta en las 50 hay respuesta entre las 100 y las 200 miren como rompe lindo este índice como rompe espectacular con las spike vuelve a hacer su retroceso y usted puede ver que cada vez que hizo un retroceso y se aproximó o tocó una media móvil bajó durísimo duro yo le hago una pregunta la persona que lo haya tomado ya sea aquí o aquí o aquí ¿cómo sabrá si va a seguir bajando? pregúntame si usted un minuto lo tomó acá ¿cómo usted va a saber que lo va a seguir bajando? ¿no? no? ¿no? ¿no? Temporalidad, temporalidad, temporalidad alta, porque está por debajo de los móviles y confirmando la temporalidad de las inquietudes. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Por placer más a por debajo, también bien. Ya, se rinden. O alguien más falta. Entonces, tienen varias opciones. Les voy a hablar de dos. Entonces, si ustedes la verdad es que todo el tiempo están mirando el gráfico a un minuto y quiere saber si va a seguir bajando. Váyase al mismo índice en una temporalidad alta y mire la estructura. Ah, pues madre, estoy montado acá. Voy a esperar a que me ha respuesta aquí. Listo, sigo derecho. Voy a esperar a que me ha respuesta aquí. Listo, sigo derecho. Voy a esperar a que me ha respuesta aquí. Ah, listo, sigo derecho. Voy a esperar a que me siga acá. Listo, sigo derecho. Esa es la más fácil. Porque los índices cubren toda la equidez, cubren todo el espacio. Normalmente ellos hacen eso, vea. Cubren los espacios. Mire que rompió. ¿Se acuerdan que hace ratico estaba haciendo un rechazo en la 50? El 50 aportó el FIO. Mire que lo rompió. Uh, sí, muchacho, lo rompió. Listo entró a la reentrada y bajó el olito. Él lo terminó de romper. Miren esa espada. Yo casi no veo la otra pantalla. Ahí, vean. Yo le entré ahorita con la reentrada. Ahí. Y deja correr eso. Entonces, ahora, si usted es la persona que primero ve el gráfico en altas temporalidades y de una alta temporalidad se va a las más pequeñas, pues es una persona mucho más tranquila, más consciente, que sabe que va a dejar el índice, que baje fuerte, porque usted ya tiene la información de que a un día, de que a ocho horas, que a cuatro horas, él viene con su fuerza bajista. Entonces, usted en minutos sabe todo lo que se puede presentar. Entonces, para mí, la cara más fácil del que venga a alta temporalidad y se pase a la pequeña, a la baja temporalidad. Le va a costar un poco más entender la dirección del índice, el que venga a una temporalidad muy pequeña y tenga que subir de temporalidad. Pues de acuerdo a cómo ustedes se entrenen en su ojo y de acuerdo a su análisis, pues va a haber un nivel de complejidad. Listo. Dúas, pregunten, inquietud hasta el momento. Miren que cada vez que él se aproximó una media móvil, miren todo lo que ha hecho. Entonces, con todo el respeto, ustedes se merecen. ¿Verdad que me diga a mí que no funcionan las velas con las Spice? Lo que les digo, revisen qué están haciendo. La mayoría que yo haya visto están acá, metidos acá, la mayoría. La mayoría están metidos acá. Otros están metidos acá y otros agarran todo esto ahí, todo esto. Revisen qué están haciendo. ¿Verdad? ¿Verdad? Pueden definir con una Spice. Bueno, para mí, mi opinión, aparte que lo más cliché es que es una explosión, para mí es una corrección de precio. Para mí, una corrección de explosión de tiempo. En las Spice, pues son las velas grandes. Yo las veo en las Spice como explosiones. ¿Sí? También, ¿cómo las veo yo? Como corrección de precio. Como corrección de precios, pero de forma muy rápida. Porque poco se va a pensar todo el tiempo que le costó al índice de aquí a acá subir. ¿Cuántos minutos le costó subir de ahí a acá? ¿Y cuánto le costó bajar de aquí a acá? Ténganlo por seguro que acá gastó más tiempo subiendo que bajando. O sea, corrige la liquidez mucho más rápido en la Spice. Un boom mil. Un boom mil corrige todo. El boom mil puede estar bajando tres horas. Y en cinco minutos puede corregirlo en las tres horas. Porque el boom mil puede dar Spice de 30, 40, 50 puntos. A veces da Spice consecutivas de 150 puntos. A veces una sola Spice corrige todo. Ayer o anterior que estamos viendo. ¿Qué nos puede hacer una Spice? Que fácilmente podemos dar una vela alcista. Por ejemplo, hoy quedas 300. En velas de un día estaba así. y con Spice de uno a cinco minutos o hasta quince la vela nos puede quedar. De ser así nos puede quedar así. O sea, estaba subiendo pasa acá y tapa. Y deja acá el mechazo. Traga. Entonces, acá llevaba ponle unos cuarenta minutos, cuarenta y cinco minutos llevaba acá. Y de uno a quince minutos la dejó así. para corregir el precio muy, muy, muy fuerte. El Yund también hace una especie de Spice. El Yund. El Yund también corrige precios de prueba muy brusca. ¿Sí? La corrección del precio es tan fuerte que recuerden que si ustedes están operando con velas Tren y colocan el Sol Lod con las velas Tren las Spice se las arrastra. Ahí está. Usted puede estar comprando acá usted puede estar comprando aquí. Compra de aquí a acá. Usted le colocó acá su Sol Lod. ¿Sí? Para cuando él baje no va a perder usted mucho. Y esta Spice se lo arrastra. O sea, si su Sol Lod era de menos cuatro se lo deja digamos que menos seis se lo arrastra. Y si es más larga se lo va a arrastrar más. ¿Sí? Se lo va a arrastrar muchísimo más. Miren. ¡Ay! ¡Qué rigura, parce! Eso, esto es lo malito cuando un crás o un cún están así. Que usted que se descuelgue o asegura ganancia se espera cualquiera de esos retrocesos y para contar. Ahí casi que no hay nadie que lo pare. Por lo menos en un momento no hay nadie que lo pare. A cinco vamos a ver. A ver si está ahí no me carga. Está muy rico, parce. Más platica. ¡Ay! ¡Qué chido! Sirve. ¿Dónde ayune mañana? No me quiso cargar. ¡Wow! Vea esa vela. Mira esa vela de nueve de la noche. Casi 100 dólares. Casi 100 puntos. Plata. Que un euro se le haga 90 puntos. Sirve muchísimo. Sirve demasiado. ¿Quién ha entendido? ¿Quién ha tomado alguna operación del Crash 300? ¿Quién lo ve más fácil? ¿Por qué no le dejen el chat? Por favor. ¿Quién lo ve más fácil? ¿Quién lo ve más fácil? ¿Quién lo ve más fácil? de esto hay muchísimos temas yo siempre que ustedes tienen que agarrar la información y practicar si ustedes agarran la información y no practican por la estructura de mercado tenemos toda esa fuerza ya nos rompió los 6 niveles, vamos por el cuarto ya nos rompió el Sánchez de 18 el Pibonacci ¿quién más la tomó? ¿quién más está ganando ese Crab. 300? miren que no solamente lo se despiza un minuto, también la tempranidad de horas va a servir demasiado listo, excelente plata es plata, y el que no la toma pues se está viendo como se gana esperemos acá un momento que me gana sí, usted puede ir corriendo el el TP el TIPROF lo pueden corriendo esto no me colabora y suelta ahorita yo he listo el grupo y ustedes mandan ahí sus operaciones del CRAS ¿vale? coloquemos acá me dieron que el BUMIL bueno bueno no sé pronto para qué me dieron que mirar el BUMIL el BUMIL para SPY no sirve recuerda que el tema hoy es SPY esto acá no nos va a servir está dando durísimo con ese BUMIL para SPY no nos sirve hay razonos más CRAS 300 seguiendo platica que caiga más y durísimo no para mí no me he molestado bueno ahí lo único que les sirve el BUMIL es que ustedes se pueden dar cuenta que está en fuerza bajista primero por el patrón de continuidad que está haciendo en veras de un día ya conocen la vela decisión bajista que les mostré ¿cierto? también pueden ver que el último soporte fuerte que el día es respetando ahorita lo está llevando sobrado miren que está por debajo de las medias móviles miren todo el tiempo está bajando sigue por debajo de las medias móviles miren listo si nos vamos al CRASTER ah bueno si le colocamos acá el MAD-D MCD el MAD-D nos va a mostrar fuerza bajista durísima vea nos va a mostrar demasiado demasiado dura vea simplemente el MAD-D por tener acá el volumen rojo es más que suficiente para decirnos que está bajando esta curvatura acá confirmó toda la fuerza bajista este retroceso acá con esta fuerza acá con este cruce de medias móviles que fue todo esto nos sigue diciendo que va a continuar con su fuerza bajista tocaría alejar el gráfico y por allá bien lejos nos va a aparecer información sobre hasta qué punto referente podemos tomar el público pero por ejemplo entre problemas pequeños está bastante complicado la vaina CRASTER 300 sigue dando bendiciones rico sabe que no se aprendiendo y ganan dinero mientras que aprende toca mirar qué pasó porque está muy rico así tenía que abrir desde las 6 de la tarde en adelante si quería el CRASTER 300 y vender ya esto es todo chiquita suave cuando el índice da plata que nos dé plata y cuando se puede pues no pasa nada hay personas que se puede porque el índice está un poquito difícil qué tal no pasa nada o en la mañana no lo vimos tan bien en la mañana no fue bastante regular pero ahí viene que hoy hoy recompensa uno recompensa hoy uno yo no me afano yo cuando pierdo una operación con ustedes y demás yo no me afano porque yo sé que este muchacho en cualquier momento no va a dar más dinero téngalo por seguro si no me creen vean hoy llevamos hoy es el tercer día consecutivo a pesar de todo lo que me está pasando que yo tengo personales míos y saco el espacio para brindarle información todos los días estamos operando todos los días les da una entrada del tema que estamos viendo y se han ganado y así no se han ganado no importa tenemos el atrevimiento de la entrada del envío hemos tomado como con esta como ya cuatro entradas empezamos con esta que fue el XS se ganó un volante el 25 esa es la operación empezamos luego con esta bueno fue otra ah bueno yo no le mandé la otra ganada me hizo que ahora bueno yo sé que la luna esa me gana muy bonito pero no le mandé la otra ganada y ya sería el tercer día sale para pintura listo no está bien me decía si hay algo más ah bueno me voy a colocar acá el matí en el crash 300 esta él es el cruce de las medias móviles que a mí me gusta que él tenga donde él nos termina de confirmar que se hace el cambio de fuerza no él nos confirma que se hace el cambio de tendencia y entre más se abran sus medias móviles y acá ahorita se nos torne velas de este lado nos va a demostrar que él sigue más con su fuerza bajista hasta dónde vamos a vender ya saben muchachos que el primer DP es hasta esta zona hasta el de 1400 es nuestra primera zona primero segundo que el matí siga con su interpretación las medias móviles nos haga esto y la otra nos haga esto cuando él nos haga esto en esa formatura ahí paramos de vender prácticamente es lo que hizo acá él nos avisa prácticamente hasta dónde seguimos vendiendo y hasta dónde seguimos comprando ¿no? bien bueno igual si lo colocan a cinco minutos va a salir exactamente igual así que uno puede estar haciendo una una fuerza mayor miren así que juntos tenemos fuerza mayor acá cinco si ya tenemos todo el volumen del matí a nuestro favor vea si bien si a mí me gusta mucho ese más que nosotros me gusta bien ahora vamos a mirar unos ítems que se nos va a pasar por el grupo lo que pasa es que no tenía mi ppp pero tengo problemas con el illustrator pero pues tenemos que ser recursivos desde abajo ¿no? listo ¿qué hicimos hoy con el craster? hay racha nomás craster 300 estamos bendecidos con el craster 300 estamos recontra bendecidos con el craster 300 racha nomás pongo la operación abierta en el otro PC y va re bien yo que la metí la metí muy suave no importa todo lo que es más bienvenido acá listo ¿qué hicimos en el craster 300? esto pero cambio esta imagen mejor por esta bueno vamos a tirar esto eso es lo que estamos haciendo en el craster 300 y en cualquier craster va a servir solamente que esto lo utilizamos demasiado demasiado nuestras 300 porque se dice que mal lo da les decía que debe haber un rompimiento de SPY ahí está el rompimiento de SPY que es el ITEN 1 que debe haber un retroceso que es el ITEN 2 que debe haber una EMA cualquier EMA hasta importa si es con la y se importa pero para mí es importante que haya un tipo de media móvil porque esa media móvil cuando el haga el retroceso va a ser un papel de resistencia si y si cercano a la zona de la media móvil hay un precio en el cual también haya hecho una explosión pues le da a usted ese punto a favor extra si si estamos en rango los que son muy carnetos porque Dios mío hay personas que quieren tomar todas las operaciones y todas quieren ganar increíble esas personas que no les gusta perder pues por lo menos tengan la paciencia esperar mínimo tres velas tren si también que les recomiendo que no esperen que especialmente les toque la EMA si está acercada a la EMA tómenlo antes si está acercada a la EMA tómenlo antes no esperen que le toque la EMA porque si pueden esperar que le toque la EMA se le puede ir la operación se le puede ir la operación este este gráfico voy y lo busco en el CRAS 300 y tienen todas las entradas que ustedes quieren es este este método miren miren fácil sencillo explosión de SPY primer ítem retroceso segundo ítem una EMA la EMA 50 tercer ítem precio reacción anterior cuarto ítem tomo el precio ganada explosión de SPY tercer ítem retroceso segundo ítem toca la EMA tercer ítem vendo retroceso toca la EMA vendo vendo acá explosión de SPY retroceso toca la EMA vendo marica y todo todo se los explico en tiempo real pasa todo sucede en todos mis videos siempre se repitan porque yo todo lo explico en tiempo real muy rara vez me hubiera pasado y si él no se puede tomar la operación pues no se puede tomar la operación no pasa nada aquí no le va a sacar el mayor provecho al índice por al método de las EMA porque está al cista muchacho está subiendo está buscando liquidez entiendan eso que no todo el tiempo van a sacar dinero a eso hay que analizar una buena temporalidad y tener análisis entre los ojos que hoy no perra la tarde listo no pasa nada ya sea en la noche en la madrugada le pueden sacar plata de eso si vos me digo el que diga que esto no le funciona tienen que revisar bueno es normal que a alguien no le funcione le digo que no pero yo lo vengo viendo desde hace rato y dar resultados yo solamente a mí ahora y a sus compañeros espera ahorita el grupo porque quiero saber si han entendido y si han tomado el atrevimiento y se han tomado el trato ahí está ahí está el grupo para que puedan participar ustedes también por favor plata hay que aprovechar la plata mejor que estando esa explosión ahorita y no la estando en la madrugada que la rappers maldestro pues ya gan alguien que esa que siempre pues si board lo pues como creo koll go un me voy Gracias. Bien, bien. Si bien, es encontrar ese movimiento, amigos. Si no lo tienen claro, yo dije a ustedes, pídanle al soporte que le haga el favor y les pase material de spike. Tienen todo un drive, tienen PDFs de full spike, ¿por qué no van a lo ver? ¿Por qué no van a lo practicar? Yo a veces lo salgo en el grupo para saber, porque a veces el CRAS 500, el CRAS 1000 o el CRAS 300 está dando unas spikes con las emas. Por ahí me voy a mirar y preguntar por cruciar y ninguno, ninguno me manda nada, ninguno me muestra. Es decir, que ninguno en el momento está mirando el gráfico o no están, este, practicando o operando, sacando dinero. Pero créanme que todos los días, todos los días de la mañana mínimo, dos compañeros me mandan sus resultados, ya sea de Volatis, de Excel o de CRAS, pero me mandan de homencomenco. Gracias. Listo. 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 No sé si queda más alguien de CRAS 300. Listo. Pero explotó muy lindo. Así que me voy a trabajar mejor. Listo. Eh. Vamos a ver la grabación hasta ahí para que nosotros no nos vaya a extender por el mismo chat. Listo. Entonces, si yo alejo el gráfico, me voy a encontrar una fuerza bajista. Si me centro en vela día, en una sola vela día, voy a encontrar una fuerza bajista. Listo. Entonces, acá les voy a hacer el dibujo rápidamente. Tenemos esto. Tenemos la fuerza bajista. La macro fuerza bajista. Esta es la macro fuerza. ¿Por qué la macro fuerza? Porque estamos viendo todo lo de un día para arriba. Entonces, ¿cómo se comportó en la semana? ¿Cómo se comportó en el mes? ¿Cierto? Estamos mirando un histórico de ventas al principio del mes. Entonces, esto puede ser mensual. ornar. La manera y también día. Listo. Que notamos nosotros ahí rápidamente como para que nos para nos alarguen, notamos, que él tiene días, perdón eso es como rojito. vía de impulsos bajistas, tiene vías de retroceso, vías de impulsos bajistas, vías de retrocesos, impulsos bajistas, ¿Cierto? ¿Y qué nos está haciendo ahorita? ¿Qué nos está haciendo ahorita? Un retroceso, ya sea que lo esperemos en la línea tendencial, o lo esperemos en el último alto anterior, ya sea que también lo esperemos con un P1H, ya sea que queramos sacarle SPY, o una hora, dos horas bajas, ya depende, una SPY nos puede dar todo el resultado de una hora. Entonces yo coloco esta imagen acá, y la leo, es esta. ¿Si bien? Este último acá, se puede decir que está en un rango, en una consolidación, igual nos sirve bastante, nos sirve bastante, no importa que haga retrocesos, es normal muchachos, nosotros, los gráficos, no solamente, vamos a creer que los gráficos todo el tiempo son así. Hasta el momento no existe el primer índice que se cree y sea así. Bueno, todos van a tener sus oscilaciones. Quítese en esa vela imaginaria que el índice siempre tiene que ser así. Él tiene que ir a corregir precios, él tiene que ir a hacer manipulaciones, él tiene que ir a sacar a los vendedores, él tiene que ir a sacar a los compradores. Entonces quítese en esa vela imaginaria perfecta, quítese en la cabeza. Listo. Esta es la macrofuerza. Ya si de la macrofuerza, colocamos acá. Esto. Veo hoy para vela día, ya no me voy al mes, ni a la semana, ni en varios días, sino que si entro en uno o en el anterior, ahí sí me voy a encontrar con este tipo de vela. Una vela fuerte, alcista que se está formando. Entonces, esta vela que me dijeron, hey Jani, todavía no vaya a vender. Vamos a ir a buscar un punto máximo de liquidez, digamos entre comillas, una resistencia o un alto anterior, para listarlos y ahí sí, invertir en ventas. ¿Listo? Vamos a quitar esto acá. Es normal que nos haga esto y él está llegando a puras zonas fuertes de reacción. Entonces, a los que dicen, no es que la semana solamente funcionan para un minuto o cinco minutos, no. También pueden funcionar para temporalidades altas. También podrá buscar una, dos spies, temporalidades altas sí. Ahora, mi consejo. No sean de esas personas que están en temporidades altas y hacen una explosión y ya quieran cerrar. Si usted está en una temporadía alta, mi consejo no vaya por una spy. Aquí vamos por muchísimas spies. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos tener el gráfico en horas y en días. Y luego lo colocamos en minutos y le vamos haciendo el seguimiento. La cosa es diferente. Por ejemplo, que este crash nos llegue hasta acá. ¿Listo? Y luego empecé a bajar. Es decir, se torna una vela bajista. ¿Sí? Se torna una vela bajista de cuatro horas, de ocho horas, listo. O que esta vela, que empezó a ser así, verdecita. Esa vela es verde. Tocó acá. Y en la madrugada, llegue y nos saca esto. Sube, 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 toca acá. Si a nosotros en la madrugada nos queda así. Y nos paramos cuatro, cinco, seis de la mañana. Un ejemplo, temprano. Y encontramos con esto así. Esto nos da el punto a favor de ir a buscar. Ya sea una, dos, spy o más. O toda una fuerza. O por lo menos hasta acá que nos llegue a bajar. Entonces, la persona que mañana se levante, encuentre esa vela rojita, así fuerte. ¿Cierto? Y tome una spy por acá o por acá. Que no le pasen el cráster así. Entonces, no suelte la operación. No vaya por una spy. Usted ya sabe que esa vela le va a bajar muchísimo más. Mínimo, mínimo buscarle liquidez hasta esta zona. Este hemográfico, usted lo pasa a uno o a cinco minutos. Y usted va a estar acá. Usted va a estar en este retroceso. Como una muy buena spy. La tomó desde aquí. ¿Cierto? Y no se ponga el cardiaco. Para mí. Yo lo consigo. No se ponga ahí. Está retrocediendo. No. La condena que retroceda. Y él va a llegar a otro. A otro precio de reacción. Y va a dar su explosión. Y va a continuar bajando y bajando y bajando y bajando. ¿Por qué? Porque usted tiene una temporalidad muy alta. Y está tomando decisiones a un minuto. O a cinco. Y eso. Miren por acá mi compañero. Aquí les pasó un resultado. Ya vale. Voy a mostrar acá rápidamente. Segundito. El Jun. Ese yo lo operé cuando fue. Lo operamos creo Cantier. Él operó OVA. Ese es mi compañero que le da las clases de ondas de Helio. Miren. Entonces todo. O nos da la pata por el grupo. Y diga. Uy mi bro. Este. Genial esa entrada. Miren. Que se puede ganar un buen dinero. Con. Microlotajes. Y a largo plazo operar. Mínimo. Eso es una vela de cuatro horas. De un 10. Mínimo. ¿Sí? Y ahorita aprovecho. La explosión de la. Del crash. Está explotando muy rico. Nosotros acá vamos a estar acá. Y esta pues. La vimos con ustedes. Es. Sí. Si usted va a mirar el Jun. Tuvo que haber bajado. Por eso nos sacó el. Sí. Si le pago el crash había dado una buena respuesta. Coloquémosla acá en una hora. A ver. Espera que no quede tan largo esto. ¿Listo? 500. Espera que se aparte de la coca de abajo. Crash 500. Aquí no pueden operar con. Emas. Porque está por encima. Las emas. Las emas. Las emas. Entre más la ropa. Pues mucho mejor. Para nosotros. ¿Sí? Por ese lado. Por otro lado. Cuando él nos haga la spy. ¿Listo? Estas. Medias móviles. Van a continuar. Entonces acá. Colocamos la azul. Colocamos la morada. Vamos a colocar acá una pocha. Porque tengo morado. Ahí está acá. Y. La naranjita. Van a continuar. Digamos que así. ¿Cierto? Listo. Él va a empezar a dar su retroceso. Óiganlo muy bien acá. Él va a empezar a dar su retroceso. Con las 30. Tan. Tan. Digamos que nos rompió la. La 200. Y llegó acá. Y votó otra vez su spy. Si no vemos ese tipo de respuesta. Y esta spy. Es superior a esta. ¿Cierto? Nos comienza a dar el punto a favor. De ese cambio de fuerza. Él acá va a empezar a dar. Otro retroceso. Y. Se nos puede atrasar acá. La media móvil 200. Y acá nos puede dar una respuesta. Cuando nos comience a dar. Este tipo de comportamiento. Mire que es un tipo de comportamiento. Similar. Al del CRAS 300. De ahorita. De lo que está en la escuela. Si usted está acá. Óiganlo muy bien. Si usted está acá. Si usted está. Acá. Si usted está. De lo que él se vaya. De lo que él se vaya. De lo que él se vaya. Ya saben ustedes. Que estamos en una posición. Bastante grande. Esta posición. Bastante grande. De estructura. Alcista. De una hora. Mírenlo acá. Acá. Muy bien. Si está montado aquí. Es. No. No cierre. O sea. Mire que aquí. Ya no vamos por una spy. Vamos por muchísima más spy. Porque esperamos. Que nos cura. Todo ese espacio. Y. O por lo mínimo. Mínimo. Que baje 30. Una hora. Por muy suave. Que le saque plata. Entonces. Ustedes. De pronto. Miren. A través. Compañero. Es porque le sacó plata. Al CRAS 300. Porque lo tomó. Desde el. 851. Y lo soltó. En el. 646. Sacó casi. 150 puntos. Acá vea. En profit. Vea. Mire. 150. 0.20. Le sacó. Más. 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 Le sacó. Le sacó. Un poquito. Más. Le sacó. 220. Aproximamente. Ahí. A. Sacar. La calculadora. Es como decir. Cómo. Ganar 40. Pues. Muchachos. Dejando con la operación. El. Acá. No. Fue. 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 Quiero tomar. Más. Ya saben. Tienen que tomarlo. Una liquidez. Bastante alta. Como tal. 300. Otra se hace por el 500. Hacen la exclusión. Y no cierren. De una operación. No la cierren. No la cierren. Entonces la quieren tomar así. Es una forma. Por si. Te llega a reaccionar antes. Del precio de entrada. Sí. Vamos a ver. Espera. Por ejemplo. Qué respuesta. Nos da ahí. En el. 482. Qué respuesta. Da ahí. Y ya saben. Que nosotros. Iríamos. No por unas fallas. Acá. Sino por muchas más. Si rompe esos saltos. Pues. Mucho mejor. Para nosotros. Sí. Gracias. Gracias. 300. Excelente. Ah, bueno, hay una EMA. Vamos a mirar acá, Class 300, algo súper suave. En EMA, a un minuto. Miren. Me doy la espalda ya. Ah, pero aquí no se va a hacer. Ustedes van a colocar algo en esto. Ahí para que no quede tan larga la sesión. Lo coloco un minuto. Entonces, miren que le está haciendo un retroceso. Él hizo el retroceso. Este retroceso, toca la EMA o se aproxima, no espere que toque la EMA. Puede tomar mucho antes y dar la explosión. Por eso les pasé también esta imagen. ¿Sí ven? Bien. Ese tipo de patrón N, tanto para 1 como para Class, lo podemos utilizar, amigos míos. Sí. Ahí está dando una respuesta lindo. Ahora sí dio malito, vea. Ahí está la EMA. Ahí se la ve. Ahí está, amigos. ¿Quién lo tomó? Vamos a ver quién tomó esa entrada. Mándale mi foto en el chat. ¿Quién la tomó? De forma personal. Te tengo un hombre, ¿no? ¿Quién la tomó? Mándale por el grupo. Linda, lindísima. El que tomó esa entrada o la entendió por qué se debe comprar ahí, entendió todo. Entendió la sesión de hoy. Miren una entrada que bajó 30 puntos. Yo por estar explicando porque la tomé. Por hueá. Pero linda. Eso es un lote, 30 dólares que se echa en el bolsillo. Mándale al grupo. A ver si es verdad que la tomaron. André la tomó. Esto le pató más. Más poco, pero igual hizo bien. ¿Quién más? ¿De el grupo Brin? Ah, se va a reírcura, marica. Ahí se bajó más, ok. Ah, el compañero se ve más grande. Sí. Listo, rico. Sale para pintura. Ahora, si llegase a retroceder y vuelve y toca la EMA, o sea, próxima a la EMA, volvemos y entramos. Bien. Eso no es difícil, la madre que no es difícil. Se ve difícil, pero no es. ¿Qué es lo que se ve? Listo. Uf, me hace un 500. Muy respetuosa, linda, linda esa alza. Hermosa. Yo también falto sacarle plata, vea. Ahí reacción, clase, le siento otra vez. Ahí hay otra reacción. Vea eso. Buscamos dormir, vea. Vea eso. No, Javier, pues, no te explica para, para atrás y para uno. Vea, marica, está ahí, vuelve la vuelta, vea. Ahí está, marica. Ahí está. Más claro, como el agua, la madre no puede ser, no puede ser, blanco no puede ser porque eso está explicado a mi drive. Están los videos de mi drive privados. Están explicados a mis PDFs privados. Esto lo he enseñado varias veces y cada vez que puedo, se los trato de explicarlo de formas diferentes. trato de mostrar las sesiones en vivo, lo que sucede en el presente, aclarar el rápido. Qué rico ese crash. Que te digo que las manos vacías es porque estuvo concentrado en la sesión de educación o porque no quiso, que se fue pelado hoy. ¿Qué? Pero está muy, muy rico. En el chat, si están haciendo con las grabaciones, no les grabo nada. Necesitamos que nos den una spike de esta. Así. Chas. Ya sea que nos rompa la EMA 100 o 200. Si nos rompe la 200 es mucho mejor. Para el retroceso, agarrarlas. esta es la amarilla. Bueno, esta es la amarilla. Algo así. Y nosotros en el retroceso, paga. Ya sea en esta o en esta, esperamos que nos dé otra respuesta. Por ejemplo, una respuesta acá sería muy genial. Prá. Y que sigue a sus 30. ¿Sí? Miren que prácticamente, ay, perdón. Miren que prácticamente antes de que esto reaccionara, yo les, casi que les estaba prediciendo a ustedes lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque uno va conociendo el movimiento, el auto esto. Eso es lo que tiene que practicar. Uno poco a poco va conociendo qué va a ser el índice. Obviamente no al 100%, ¿no? Pero usted tiene una aproximada o tiene una probabilidad por encima de la media o por encima de sus compañeros de lo que el índice va a hacer. Usted ya sabe, ah, bueno, ¿qué me enseñó? Listo, no la tomé acá en el orden broad, no la gané en el bloque, no la gané en la resistencia, no la gané en la preparabilidad. De una. Mientras que usted se baja, se mata la cabeza. Pensando en qué hacer, baje de temporalidad y vaya, mire este tipo de metodología y le va a sacar bastante, bastante provecho. Vamos a ver, el 1.500 respetó muy litos con el CRAS. Pero lo mismo y se sucedió con el 1. Exactamente lo mismo. Vea. Ah. Y esa, esa, ahora se nos fue ahorita. A ver, se me voy a hablar. Sí. Linda. Pero mire, por ejemplo, vamos a ver las primeras explosiones. Miremos desde aquí. O sea, 80 puntos, marica. 80 punticos. Sirven. Por ejemplo, un 0.50, 40 ladritos. Esta nomás de ahorita que se nos escapó. Lástimo. Casi 30 puntos. Sirven. Ya cuando se ponen muy, muy arriba las cimas, papá, ese ya no hay nada que hacer. Que suba y que termine a explotar re durísimo. Porque ya lo que sí que es, que eso ya sería para otro espacio como estos, con Fibonacci. Pero no, siempre me equivoco. Con Fibonacci. Sí. 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 Sí.